Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo sufrió en mi amor Con mis pecados, con mis pecados Mi Cristo sufrió en mi amor En el día resucitó Mi Cristo vive a su nombre gloria Mi Cristo sana a su nombre gloria Mi Cristo viene a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Mi Cristo viene a su nombre gloria Mi Cristo sana a su nombre gloria Y Cristo viene a su nombre, a su nombre, gloria A su nombre, gloria, a su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria